La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha regresado a los entrenamientos en la tarde de este lunes. Sesión realizada en el campo principal de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz para iniciar la segunda semana del periodo preparatorio, que está marcado por los dos primeros encuentros amistosos y el inicio de la concentración en Benalú. El club ha anunciado la firma que vinculó al centrocampista Fede Sanemeterio para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. Y la incorporación con el resto de sus compañeros del Internacional Mali-Romenique-Kwame ha sido la gran novedad del entrenamiento despertino. Trabajaba la semana pasada al margen del grupo para llevar a cabo una adaptación específica que le permitiera soportar las cargas exigidas por el cuerpo técnico. Este martes, el plantel efectuará una sesión matinal a partir de las 9 y media en la ciudad deportiva. Y por la tarde, llegará el primer encuentro de Paco López como técnico calista. Será en el municipal de Benalú a partir de las 7 y media de la tarde frente al Barbate Club de Fútbol.